Bueno, seguimos. Estamos con Íñigo Carreto, responsable del bar Carreto que hemos conocido toda la vida, o Carreto Spa en Calabarría, en Durango. Y la situación por la que pasa después de que el año pasado estuviera cerrado durante un mes antes de fiestas, y ahora también lleva varias semanas de cerrado también, por un tema, parece ser de... una disputa, de tema de insonorización, aunque nos decía Íñigo que tiene un montón de mediciones hechas con una empresa reglamentada y que entonces pone que cumple, salvo uno que se hizo con un cristal roto, que se recoge en el informe también que estaba el cristal roto, con lo cual, pero dan por válida, el Ayuntamiento de Durango da por válida ese informe y por eso está cerrado. Es que además hay un montón de informes que se cumple la insonorización hechas por la Policía Municipal, por la MAE, por todos, que se cumple con el bar abierto, miden en todos los lados, y siempre da bien. El único que da mal, este, y un decibelio, también suena chiste, ¿no? O uno con tres, ¿eh? Eso suena chiste, pero que es eso. O sea, las matemáticas nos enseñan que al final no está tan claro que dos y dos son 22, o sea, y ahora resulta que eso es el leitmotiv de un atropello de este calibre, por los antecedentes, ya que hay, ¿no? Y, Ñigo, ¿hasta qué? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir a por todo? A llegar, claro, pero este está perdonando. O sea, lo que pasa que con el tiempo, al final, casi te da igual. Esto me ha costado un infarto de tener una colitis isquémica, es un infarto de el año pasado, de estómago, y sabes que tu salud se puede deteriorar y pues has estado fastidiado, todas estas gamberradas por parte del ayuntamiento. Pero ya no tienes otra solución, porque a la vía judicial, esto es más que por la vía judicial, pues se va a largar mucho. Pues bueno, pues igual, y luego con el ayuntamiento encima, paga cuando le da la gana. Porque, ¿cuánto han tardado en cobrar los pobres, los heridos y los muertos de la subida de Orqueola, que le condenaron al ayuntamiento? Años y años. Estoy ahí, ni te acuerdas. No. Bueno, la subida de Orqueola, organizado en fiestas de San Faustos, porque salía en el... ¿De qué año me estás hablando? No lo sé, en tropecintos años. Pero resulta que el consejal este, el de Izquierda Unida, no muchas veces estaba el dinero consignado y todavía no habían cobrado, o sea, 15, 20 años después. Un ayuntamiento tiene una capacidad de hacer daño espectacular y de beneficiarte también. Por lo que, tú me has dicho, nos reunimos con el arquitecto y con el asesor, el esto, sí. Pero antes nos habíamos reunido con la alcaldesa. ¿Con IMA? Con IMA. Y resulta que después de un montón de retrasos y de... Pues yo no sé, no he conocido. Yo he conocido, creo que he tenido relación con todos los alcaldes y como tú bien sabes, pues de manera, bueno... Bueno, amor, una relación amor-odio continua. Amor-odio, ojalá lo haya amor-odio. Continua, desde Pachizúbe y Caray hasta... Bueno, con la que menos con IMA. ¿Con IMA no has tenido tanto amor-odio? Porque no, 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 yo creo que incluso por buen criterio suyo, mira que la secretaria de Maldenda llamaba todas las semanas. Cuando coincidíamos en alguna contraria me decía que ella me llama mi secretaria. No, no conseguimos. Porque todavía estaba de presidente de los hosteleros. Con IMA no tuviste tanto... Ninguna relación. Pero nos ha dejado más o menos... Pues como se llegaron los arreglos con Juanjo, mantuvo los arreglos que se habían llevado y ha sido la época yo creo que menos conflictiva de la historia. Sí, ahí Juanjo Cierro está haciendo mucho trabajo. Con Juanjo nos dio muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo porque de repente lo que decías del Grupo 3, descubre que todos los bares de Durango habíamos abierto como si fuera una degustación. Porque las degustaciones que no tienen derecho, yo me acuerdo, una llamada en directo en Durango Televista por parte de uno que tenía una degustación ahí por el Grupo San Ignacio diciendo que éramos más los hosteleros porque los buenos hosteleros a las 10 de la noche tienen que tener que echar la caja en OVNE porque cerrar más tarde que a las 10 o las 11 de la noche. Una llamada en directo a Durango Televista contestados en uno de los programas tuyos aquellos. Y le contesté... ¿Tú sabes que eres una degustación del Grupo A? ¿Tú crees que tu negocio sería viable? ¿Sin el derecho a tener la tragaperra, sin derecho a vender vino, sin derecho a vender ni una gota de alcohol? ¿Tú crees que vendiendo mostos y zumos y cuatro cafés tu negocio sería viable? ¿Cómo yo puedo...? No, tú eres una degustación, pero claro, si las degustaciones les dejas trabajar como si fueran del Grupo 2, o sea, que al final todos éramos grupo... Aquello era incongruente. Y no puedes aplicar. ¿Sabes que esta entrevista va a ser muy polémica? ¿Sabes? Esta entrevista va a ser muy polémica, ¿no? Y ahora va a ser más, porque en la primera reunión que tenemos con la alcaldesa, voy medio bien acompañado... Increíble, la verdad es que fue una experiencia, con la disculpa de la pandemia, por la pandemia, aquello arriba, mira que conocía aquello, parecía un chilaos, qué música, qué decoración, ¿dónde? ¿Dónde en el ayuntamiento? ¿Música? ¿Qué música de fondo? Parece que estamos en un chilaos. Ah, música de fondo. Pero qué decoración, qué parecía que estabas ahí, Dios, joder, esto es increíble. El sueño de todos los funcionarios, trabajar sin contacto con la gente. Están ahí, tenemos un tabellín, bueno, pues total, después de unos retrasos injustificables, injustificados, ya tenemos la reunión. ¿Con la alcaldesa? Con la alcaldesa. Y va, y le explico yo, pues con nombres y apellidos... ¿Eso cuándo fue? ¿La reunión cuándo fue con la alcaldesa? Pues se tenía que haber hecho en diciembre, y al final se termina... ¿Me estamos hablando de este año? No, del año anterior. ¿De 22? Se hace en marzo, sí. ¿En marzo del año? Sí, seis meses antes de... Sí, sí, en... ¿De que te cerraran? De que cerraran, eso. ¿En marzo del año? En marzo, en diciembre incluso del anterior, porque ya más o menos la... Y les pongo, pues toda la situación del carreto, de cómo... el retraso de dos años en la construcción es lo que ha condicionado la existencia del carretos. Tardaron dos años los conocimientos que tengo ahora interno. Entonces yo ya lo sabía, pero es que ahora está absolutamente certificado. ¿Qué? Tardan dos años en contestar, cuando tiene la obligación de contestar en dos meses. Entonces, tuve la habilidad, la suerte, o como se quiera, o estar bien acompañado, de que tardé diez meses. Y llego a tardar doce meses en construir esto, estamos arruinados y ya no estábamos aquí. Nos llegó porque yo me ahorraba, me acuerdo, no sé si, 20.000 euros al mes, solo en costes financieros. Cada mes que tardaba de menos, hice cosas espectaculares. ¿Cuántos gastos se puede generar un mes cerrado el VAR, por ejemplo? Pues no sé, muchísimo en desprestigio, en el valor de... Y además, en las negociaciones que tengamos con el banco, lo que puede influir. Bueno, vamos con la reunión de la... Al final nos reunimos con la alcaldesa. Le explico yo perfectamente el historial del VAR, con nombres y apellidos, el por qué estamos en esa situación. Cosa que queda corroborada, luego, en la reunión con los técnicos, porque lo primero que me hacen, y la asistencia de otra persona exterior, lo hace público, me reconocen públicamente que me arruinaron y que me piden perdón. ¿Quién te reconoce eso? Igor Sorraquín y... ¿El ayuntamiento te reconoce que te...? Igor Sorraquín, en la reunión que hacemos con los técnicos, empieza la reunión, porque yo empiezo a hablar, como tú que empezar a hablar, desde el principio. Dicen, no, no, te reconocemos que te hemos arruinado. O sea, en marzo es precario. En cuanto que empiezo a explicar yo, y a pedir una explicación de por qué tardaron esos dos años, no, no, si... Ya sabemos que eso, el resultado de esa tardanza, está arruinado. Te pedimos perdón. Y ahora... En marzo te piden perdón, y en septiembre te cierran, y ahora te vuelven a cerrar. Eso es, ya es alucinante. Es alucinante. Pidieron perdón públicamente, de que me habían arruinado, y me pedían perdón. Ahora falta reparar. Pues la reparación, fíjate cuál ha sido. Pues cerrarte. Pues empezamos a la reunión, volvemos a la reunión con la alcaldesa. Yo les explico con todo, nombres y apellidos, empezando por Fede Arruti, el día que le despiden en el Quilicolo, y empieza a reírse, se empieza a reír y tal, cada vez que me veía, se reía. Pues Michoto, ya estaban contentos. Oye, y ahora no, ahora no te has sentado con la alcaldesa. Sí. En la reunión está, sí. Ahora no. Ahora, ahora, diga, ahora. Ahora no tiene sentido. Con lo que te voy a contar, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque cuando empieza la reunión, yo le explico absolutamente nada, con nombres y apellidos, y me dice, no, no, no tengo problemas, porque yo tengo un gurú en el ayuntamiento que me dice lo que está bien, lo que está mal, va a estudiar y me va a explicar bien. Mi primera sorpresa es que me defiende que el que no tiene ni idea de Durango y que eso es muy bueno. Si el primer requisito para ser alcalde será que conozcas tú el pueblo y cuanto más conozcas, será mejor para tomar decisiones justas. Que no, que ya que no, que es buenísimo para Durango que la alcaldesa esté una que no sabe ni colocar Durango en el mapa. Ya me quedo alucinado. Me dice, no, no, a mí eso no me va a... O sea, yo voy a ser justa, voy a estudiar bien, porque tengo un gurú en el ayuntamiento que me explica las cosas y cómo son. Esa intuición femenina que tengo yo, o le vi un gesto como un jugador de muso de carta y me mosqueó. ¿Por qué? Y le pregunto, oye, tu gurú no será... ¿No será alguno de los del eje del mal? Y me dice, no, 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 me dice, no, 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 yo tengo mi gurú. No conozca nadie del eje del mal, ¿Eh? Que no vamos a ir a nadie del eje del mal. Yo sí lo puedo demostrar con documentos para el eje del mal. Está en el Iván Espinosa. Y yo digo... ¿No tienes miedo de que te denuncien? No, 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 me encantaría que me denuncien y que me ven al juzgado. Me encantaría. Pero vamos a seguir con la... Eso... Ponemos un poco más tarde. La reunión con la alcaldesa me dice que tiene un gurú. Claro, la cobardía de no reconocer que uno del gurú, porque, señor alcaldesa, en el ayuntamiento no trabaja ningún gurú, ¿eh? Trabajan funcionarios con nombre y apellido. La cobardía de no reconocer que uno de los causantes del mal desde los dos años es uno de los del germán le obliga a mentirme y decirme que no. No, señor alcaldesa. Tu gurú es Iván Espinosa y tu gurú tiene nombre y apellido. Lo que no tienes cargo es asesor. Asesor como puede ser cualquiera. La alcaldesa y desde el primer momento y lo vimos claro que no iba a hacer absolutamente nada, tiene un gurú y no tiene ninguna intención. De hecho, ha delegado y ha dejado una dejación de funciones absolutas que le deriva en hacer cosas como la de que firma su teniente alcalde y su secretaria, que no es su secretaria, la secretaria del ayuntamiento firma que el carretos es el grupo 3 y al de 6 meses que no saben ni si existe el carretos. Hay una dejación de funciones por parte del equipo de gobierno absoluta sobre la oficina técnica y sobre los municipales. Pero, ¿cómo van a decir en los funcionarios sabes lo que me dice Iván? ¿Pero cómo? ¿Estamos locos o dónde estamos? Amaya, asustada porque podíamos entrar o no a la lonja de lo que decía Iván? Pero, ¿qué locura? No te queda ningún nombre ya por el haciendo creo que no te queda ningún nombre de ningún funcionario del ayuntamiento por mencionar. Nos trabajan 30.000. Por así. Trabajan 30.000 y se nos nombraba a 3 o 4 que seguro que están más involucrados. Pero a Fede Arruti cuando le despiden en el kilócolo le digo, Fede, pues cuando me vi a mí me sonreía y se reía. Yo no sé si sonreír y aquel día también. Encima pues habrían vivido me imagino que dos o tres bebidas espirituosas. Y le digo, Fede, te vas a jubilar y no vas a ir a la cárcel ni vas a pagar por lo que por lo que has hecho y por lo que me has hecho. Fede Arruti hay que decir que se jubiló hace muchísimos años. Bueno, tampoco tanto. unos pocos. 4 o 5 o 6. 6 o 6, sí, eh. Pues 5 o 6. Pero estamos hablando de una historia que ahora han retomado que han descubierto que un parque lleva 41 años con la historia del carretos. Es que es increíble cómo puedes firmar que has descubierto una actividad clandestina respecto al carretos. Es que hay que ser bueno, lo que parece que hace no leer los informes. Para ir terminando, Íñigo, ¿qué esperas de esta resolución? O sea, ¿qué esperas de esta resolución? Absolutamente nada. Lo que me has dicho tú a ver si después de esta entrevista tengo algún miedo de que me denuncien. Pues ninguno. Les puede pasar como a los municipales que nos ponían multas de manera absolutamente prevaricando y le dijeron a la alcaldesa que a la anterior, porque para eso hay que tener los memores que tenía la anterior alcaldesa. Le dice, oye, que necesitamos ayuda jurídica para denunciarla a Íñigo que nos ha llamado delincuentes porque estamos prevaricando y porque la prevaricación es delito. La alcaldesa le digo, ¿qué crees? Que vayamos al juzgado y yo con toda la prensa y que montamos a Íñigo en Cristo de... ¿Es verdad que estáis que estáis atiendo eso? Ya sabemos que sí, porque ya sabrían. ¿Te ha puesto muchas multas? Pues el último informe no sé unas 200.000 euros así de multas debían. ¿Acumulas? ¿Acumulas 200.000 euros de la época que descubrieron que todos los bares éramos del grupo 2 de la época de Juan José Arrusta. ¿Y todavía es un padre? ¿Está ahí? Claro, y mi padre se murió debiendo 130.000 porque las multas ponían a un bar que tenía a mi padre en Calle Barría 24 y yo les decía a los municipales bueno pues cuando vengáis a cerrar o vengáis a hacer algo iréis a Calle Barría 24 al bar que tiene mi padre porque yo ya tenía la documentación que habíamos puesto a mi nombre de hecho luego el ayuntamiento llega a reconocer para ponerle multas hasta que mi hermano también era ¿Y esas multas que están acumuladas esas no prescriben? No, 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 no no prescriben ¿Y no tiene interés de demora? 200.000 euros está mi vida ¿Y no tiene interés de demora? ¿Tampoco? No sé también ¿Qué van a cobrar? Si me han agotado sin absolutamente nada Unas multas absolutamente injustas absolutamente inmorales como quedó claro ¿Cómo que un bar que ha abierto como bar de primera especial A es del grupo 2 igual que la degustación del que nos llama ahí a Durango Televista diciendo que todos somos malos hosteleros y resulta que a él le estaban dejando trabajar con máquina traga perras vendiendo gintones y vendiendo vino Una degustación es absoluta intimbiable sin vender alcohol Y eso se ganó esa guerra se ganó pero las multas ahí siguen y eso y eso ha causado muchos daños eso ha causado el cierre de muchos negocios y y y y la ruina para toda su vida de mucha gente que entonces acumula un montón de multas como no se pasa a afrontar pues te quedas ahí fastidio para toda la vida Bueno Íñigo vamos a dejarlo aquí por el momento muchos títulos nos ha dejado Íñigo muchos muchos titulares pero miedo ninguno me encantaría ir al juzgado y que aclararan porque no han contestado en seis meses que la secretaria del ayuntamiento dice que eres el grupo 3 y al de seis meses descubre que no sabes que existe por ejemplo me encantaría que nos podían explicar por qué no han contestado no contestan a las a las tonterías se escriben libros pero las cosas que son realmente importantes y que son y jurídicamente determinantes no contestan no contestan absolutamente lo que no quieren y además se vanaglorian tengo testigos de que se vanaglorian de no contestar Bueno Íñigo pues te agradezco este ratito y esperemos que se solucionen los problemas aunque parece que los problemas no son fácilmente solucionables así a priori no porque esta no sería más que la primera parte porque esto luego está la parte de como que como bien han reconocido que me han arruinado me han pedido perdón falta la restauración la restauración de haberte perdido la restauración de haberme arruinado digo yo ahora si la restauración es seguir cometiendo mayores atropellos pues menor restauración que voy a esperar pero bueno la vida es como pues mucho ánimo Íñigo Escarricasco y mucha fuerza seguiremos abordando este tema y otros hasta la próxima